¡Kirō! ¡Kirō, Kirō! ¡Kirō! Dime, Jungsu, ¿sonreirás así? Jungsu, te sorprendí, ahora estoy en tu habitación, me oculté y ahora te grabo un mensaje en secreto, creí que era la única forma de hacerlo, o nunca lo haría. Jungsu, lo que estoy tratando de decirte es que tú me gustas mucho, es decir, no solo me gustas, pero no sé cómo decirlo. Tal vez seamos jóvenes para saberlo, pero lo que creo que siento por ti es... creo que es amor. Cielos, esto no es fácil, no estoy seguro de cómo vayas a tomar esto. Jungsu, cuando escuches este mensaje me dirás qué es lo que tú sientes. ¿Qué es lo que tú sientes? Te amo. Donde quiera que estés no te voy a olvidar. Seguiré siendo tuyo toda la eternidad He llorado por ti y no quiero llorar He callado este amor que quisiera gritar Te arrancaron de mí, te llevaron de lejos Le quitaron tu piel a mi piel Entre tanto dolor, entre tanto silencio Sigo aquí sin saber como haré Vuelve a mí, que no puedo vivir si no estás Yo prefiero morir que perderte Vuelve a mí, que no existe mi ser un lugar Donde tú no estarás para siempre Ya no tardes más, por favor, vuelve a mí Ya no tardes más, por favor No me dejes así, sin ti no doy más Líbrame de tu adiós, de esta herida mortal Aquí en mi corazón, guardaré tu lugar Aunque pase un milagro, siempre te voy a amar Sé que nunca jamás dejaré de quererte No consigo que ya te perdí Aunque estalle la pierna y se acabe mi suerte Seguiré aquí esperando por ti Vuelve a mí, que no puedo vivir si no estás Yo prefiero morir que perderte Vuelve a mí, que no existe mi ser un lugar Donde tú no estarás para siempre Ya no tardes más, por favor Ya no tardes más, por favor, vuelve a mí Ya no tardes más, por favor, vuelve a mí Ya no tardes más, por favor, vuelve a mí Ya no tardes más, por favor, vuelve a mí